Todos los lugares bonitos, de México, Salvador, Guatemala, Honduras, eso Quiero tenerte cerca, eso Quiero vivir contigo, quiero entregarte todo Quiero ser tu amante y tu amigo fiel Yo quiero ser tu abrigo, en la noche de frío Quiero ser aire fresco, para confortarte cuando se ve calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo extinta la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo mundo solo le dé amor Quiero ser el perfume, que llevas en tu cuerpo Y quiero ser el río, donde por las tardes sales a nadar Yo quiero ser tu abrigo, en la noche de brillo Quiero ser aire fresco, para confortarte cuando se ve calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo mundo solo le dé amor Y en tu día cerca seguimos, seguimos ahí en el mismo paso Y el Valgo Mago Apachoso por ahí Nadie hay que a bailar, esto dice Así Me preguntaron a mí, me preguntaron a mí, me preguntaron a ti Si soy feliz con ella, respondí que peleamos Si soy feliz con él, si soy feliz con ella Y hoy estamos juntos, si Hoy estamos juntos, si Y mañana nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos, si Y hablamos de más Es un amor tan extraño Y el tiempo que ya no me vuelve a llamar Y entre golpes y besos Te odio y deseo Pasión y ternura Los personas que se aman Estando en la cama Hacen locura Más así voy viviendo Sufriendo y queriendo Y amor es permiso Más así no basta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Me preguntaron a mí Si estoy feliz con ella Respondí que peleamos Cuando ero de amor por ella Hoy estamos juntitos y Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando Entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Es un amor tan extraño Que vamos llevando Más me vuelve a llamar Y entre golpes y besos Te odio y deseo Pasión y ternura Los personas que se aman Estando en la cama Hacen locura Más así voy viviendo Sufriendo y queriendo Y amor es permiso Más así no basta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido Bueno y se cansaron ¿Descansaste Manolito? Ok seguimos Ahí con un tema más Para ir los hombres De descanso por ahí Y esto dice De la siguiente manera ¡Suéltame! Después de eso Los dejamos con el DJ Por ser tan tímida Y un poco cántico A la muchacha Le parejo un poco febrita Pero mi espíritu Se llena de ánimo Cuando una chica Me acerco Muy solísima Oye hermosísima Me trazo un ángulo Quiero llenarse De tu vida Sin obstáculos Mi amor es víctido Nada de dinero Tengo un palacio Para usted Nada paternito Con una lágrima Entre sus bárbaros Me dio discero Nada romántico Tiene un científico Un pobre prohíbo Que me insultaba Y me insultaba Dentro del público Lleno de pánico Me puse pálido Y entre la de mí Yo me fui pa' triste cáncido Por eso venina Yo soy el místico Nada me importa Que me digan El hermético Casi promérica Aquella fábula A mi santísimo Oído Digo ni mula Óigame bárbaro Es un estúpido Nada romántico Ustedes conmigo Tiene un centésimo Un pobre prohíbo Y me insultaba Y me insultaba Dentro del público Lleno de pánico Me puse pálido Y entre la gente Yo me fui pa' triste cáncido Y eso mis amigos Y así lo vamos A un breve descanso Y ahí se quedan En buenas manos Con el DJ de casa Ok nosotros volvemos Adelante DJ Paco ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video